¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé sola y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad es solo un momento Es solo una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé sola y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es solo una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás ¿Cuál es el camino? 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 Y así nada más Es solo un momento Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es el camino? ổi hacia atrás ¿Cuál es el camino? Mi amor Te ecugas Después de me Fu 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 Gracias por ver el video.